¡Aluya, Señor! Gracias, Dios Por permitirme de grabar esta segunda grabación, mi Padre ¡Aluya, Señor! La Puente del Cielo, fluyendo agua está El agua de vida que sacia mi piel Y tu alma de ella, deja más entrar La Puente del Cielo, fluyendo agua está ¡Aluya, Señor! La Puente del Cielo, fluyendo agua está ¡Aluya, Señor! La Puente del Cielo, fluyendo agua está El agua de vida que sacia mi piel Y tu alma de ella, deja más entrar La Puente del Cielo, fluyendo agua está 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 La Puente del Cielo, fluyendo agua está